Nos los hemos reunido hoy aquí para pedirles algo. En dos días tienen que salir de la pensión. No puede quedar nadie. No, no, no. Yo no creo que Doña Tere vaya a hacer nada. Mucho menos ahora que viene Navidad, no. Verá, gata ya, Doña Patro. No te confinches. Mi mami me va a obligar a irme para San Carlos. Y yo tampoco tengo a dónde irme. Yo no sé qué voy a hacer. Yo necesito esa plata para poder cambiar esta casa. Tenías razón. Doña Tere va a vender la pensión. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.